Una nueva historia empieza. Una nueva disciplina en TV Cartago Digital punto com. Este catorce de diciembre dos y treinta minutos de la tarde. Lugar Plaza Iglesias. En Cartago Centro. Partido para amputados. Entre el Club Guerrero de Cartago. Y el Real Fortaleza. De San José. Recuerde una nueva disciplina llega a TV Cartago punto com. Es el fútbol de para amputados. Los invitamos sábado catorce de diciembre. A las dos y treinta de la tarde en Plaza Iglesias. Vívalo. 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 A través de TV Cartago digital punto com. Y el Facebook Live de TV Cartago. Vívalo. 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 Víval